Hola amigos y bienvenidos, el ex asambleísta Ronnie Aliaga ha sacado un nuevo video acusando a Diana Salazar de traicionera En este nuevo video Ronnie Aliaga advierte a Carlos Vera de que no se confía en la fiscal Diana Salazar porque ella lo trata como un asalariado de la derecha Es más, muestra un chat y le pide a Vera decirle al país si ese chat es verdadero o no es verdadero Además amigos, hay un tema crucial aquí Según el ex asambleísta Ronnie Aliaga, Diana Salazar habría estado embarazada Pero no se sabe en la actualidad que mismo pasó, aunque es fácil de suponer todo esto Se dice que ella estaba preocupada por el juicio político en su contra en caso de dejar al fiscal subrogante para ella darse su tiempo debido a su embarazo En caso de que todo esto sea real, por supuesto amigo Y bueno, sin más preámbulo de esto para que usted conozca todos los detalles y no solamente los que yo he citado Escuchemos al asambleísta Ronnie Aliaga Señora fiscal Diana Salazar, como ya se lo dije, haga con su celular y sus cuentas de redes sociales lo que le plazca Nuestras conversaciones y todo lo que compartía conmigo se encuentra respaldado, periciado y corroborado en el informe forense de una empresa acreditada para ello en los Estados Unidos Le anticipo que para responderle a quienes sí les interesa la lucha contra la corrupción No les servirá decir que van por usted los prófugos O el respaldo de unos pocos mediocres que quieren presentarla como la adalid de la transparencia Cuando en efecto y demuestran nuestras conversaciones es todo lo contrario Permítame recordarle que defraudó no solo la confianza de Estados Unidos, de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional Revelando mi información reservada de las investigaciones Anticipándome las acciones que tomaría E incluso pidiéndome que salga del país para evitar ser detenido Si no también a la DEA Cuando ante mi permanente cuestionamiento de que se allanaría mi casa Me contestaba que no Porque si no, no estaría chateando conmigo Y que el problema era que la DEA ya sabe todo Y por eso su presencia ahí era imperiosa Es un caso de delincuencia organizada O sea, me refiero Si lo vamos a allanar la casa no estuviera en chat con usted DEA sabe todo Ese es el problema Ojo, se vuelve más imperiosa mi presencia ahí Así usted tiene acceso a la información Asimismo Traicionó la confianza de muchos de los mediocres que la defienden Por ejemplo, el entrevistador Carlos Vero Mírelo a los ojos Y explíquele por qué me comentaba sobre sus conversaciones Y hasta se mofaba de que En sus propias palabras No era más que un asalariado del poder O más grave aún Que derivado de la investigación A Vivian Hernández Estaba investigando el patrimonio Y movimientos financieros de él también Señor Vera Tenga cuidado en quien confía Se lo digo por experiencia Para muestra de aquello Le comento Que la señora Diana Salazar Incluso me reenviaba Las capturas de pantalla De los mensajes que usted Le enviaba por WhatsApp Por ejemplo Cuando usted le consultó a Diana Salazar Si estaba encinta Y si un eventual encargo A su subrogante Pondría en riesgo Una eventual destitución Y usted sabía Que estoy supuestamente embarazada ¿Y qué esperarán? Me vaya con parto Para iniciar el juicio político Con el subrogante ¿Cierto? Hablándolo del embarazo De ley es Vivian Hernández Creo que le conté que Carlos Vera Me preguntó hace tiempo Y si Carlos Vera Que es íntimo Me dijo De ley sale de Vivian Hernández Ese chisme Eso me dice Carlos Vera Él es amigo de la bruja Vivian Hernández De ley sale de ahí Señor Vera Revise los mensajes De su celular Y verifique Si esta captura Que le muestro Es verdadera O es falsa Y dígaselo al país No empeñe La poca credibilidad Que le queda En alguien Que resultó Ser la fiscal Más corrupta Que ha tenido el Ecuador Finalmente El país Y Mayra Salazar Deben saber Que la principal razón De su aversión Contra ella Es el constante Cuestionamiento Que me hacía Al increparme con celos Que ella era Una de mis amantes Hay una Mayra Otra de sus amantes Que iba a controlar Al juez Oiga no se ponga En migración Está en shock Mañana Con cabeza fría Me cuenta Señora Diana Salazar El país Y todos A quienes ha mentido Defraudado Y traicionado Esperan sus respuestas Y para cerrar Este video Con broche de oro Quiero ponerle Las palabras Para que usted Recuerde lo que habla El abogado De Vivian Hernández Acerca de Salazar Carlos Vera Entre otras cuestiones Que van cogiendo Relevancia Actualmente Yo sostengo Que tiene amistad Con la señora Fiscal General Del Estado Diana Salazar Como también Tiene amistad Con muchas personas Que la conocen Que la han tratado Y que saben Que Vivian Jamás ha tenido Jamás Un acto Que la vincule Con temas Inmorales Amorales Con la doctora Vivian Hernández En esa fotografía ¿Quiénes aparecen? Carlos Vera Rodríguez Está la señora Fiscal General Del Estado Diana Salazar Méndez Y está Vivian Hernández Velaztegui Eso ratifica La amistad Que si ha habido Entre las tres personas A quienes estoy yo Mencionando Usted ha mencionado Que el periodista Carlos Vera Ocupa las oficinas De propiedad De Vivian Hernández ¿Por qué? El señor Carlos Vera Rodríguez De cuya honestidad Nadie duda En el país Por supuesto que no En este momento A esta hora Y en este día Las oficinas de él De producción De entrevistas Y de trabajo Están ubicadas ¿En qué lugar? En oficinas Que son de propiedad De Vivian Hernández ¿Con qué fin Entrega una oficina Nueva La abogada Vivian Hernández A un periodista Como Carlos Vera El señor Vera No estaría ocupando Oficina De una persona Que tenga Alguna sospecha De lavado de activos O de cualquier otro delito Porque no lo existe Carlos Vera Rodríguez Es el mejor testigo De la honestidad De mi patrocinada Es inentendible Que alguien Que tenga sospecha Si quiera De estar vinculada Con actos delictivos Siga ocupando oficina Hasta hoy la ocupa ¿Por qué? Porque la conoce Bien a Vivian La fiscal Diana Salazar Se reunió De manera personal Con Vivian Hernández A Vivian Hernández Le inician Una investigación Que tiene como antecedente Un error Trabajo de la UAFE Forjados Mentirosos Y fraudulentos En mayo del año 2022 En el año 2023 En circunstancias En que en asamblea nacional Se comenzó a estructurar Un juicio político En contra de la doctora Diana Salazar Para octubre del año 2023 La doctora Diana Salazar Méndez Conversando con uno De los abogados Que tiene Vivian Hernández Promueve o le sugiere Una reunión En esa reunión Que se hace en el domicilio De uno de los abogados De Vivian Está Vivian La señora fiscal general Y el abogado Fundamentalmente La preocupación Que tenía la señora fiscal general Del estado De creer o suponer Que Vivian Hernández Tenía primero Algo que ver Con el tema Del juicio político Y que Por la amistad Porque hay Esa sola relación Con el presidente Correa Por eso este caso Se llama amistad Por la antigua amistad Que es amistad En el mejor de los planos Ninguna amistad Política En absoluto Pero creía Que podía Vivian Conversar con El presidente Correa Como para decirle Bueno Ayude con el tema Político Vivian no tiene Nada que ver Con la asamblea Ni nada que ver En el campo político Con el presidente Correa La fiscal general Se reúne con Vivian Hernández Cuando ella Estaba siendo procesada La fiscalía general Del estado Estaba investigando A la señora Vivian Hernández Es inaceptable Que durante Una investigación Se reúna El fiscal del menor nivel Peor del máximo nivel Con una persona Que está siendo investigada La señora fiscal Le dice a Vivian Hernández Mire Hasta este momento Yo no encuentro nada Contra usted Porque yo me preocupo Por saber La marcha que tienen Procesos de investigación Como este Y se despiden Afectuosamente Como se despiden Las buenas amigas Y bueno amigos De momento eso fue todo Nos vemos en un siguiente video Con más información Gracias por ver el video Gracias por ver el video